Gran Casino de Ceuta les ofrece la voz del faro. Gran Casino de Ceuta les ofrece la voz del faro. Gran Casino de Ceuta es la referente, la más importante dentro del sector. Y, como decimos, tenemos un equipo, vamos a tener intervenciones a lo largo de este espacio, la voz del faro, que ya sabéis, llega hasta la una de la tarde. Aquí, frente al equipo, servidora, Montserrat Taboada. Acompañándonos en el día de hoy, Rafael Montero, buenos días. Buenos días. Luis Manuel Aznar, buenos días. Buenos días. Y el equipo técnico, Daniel Serrán y el otro, no me acuerdo del nombre y, además, mal hecho por mi parte. Me lo han chivateado, pero la verdad es que no lo he oído bien. O sea, que vamos a dejarlo ahí. Vale, Mohamed Benzakur, creo que lo he oído bien. Vale. Vamos a tener intervenciones. Eso sí, por si acaso se me olvidase luego, hay que tener en cuenta que la señal es tardía, con lo cual, bueno, pues podéis notar tres segundos como mucho de diferencia. No es que lo estemos haciendo mal, sino que es así, es en todos los medios de comunicación igual, y así son las conexiones en directo. Bueno, en fin, los asuntos que abordamos dentro de la voz del faro, no sé si queréis empezar por esto o por Fitur ir comentando. Yo creo que habría que empezar por Fitur, porque es la manera de esa actualidad, ¿no? Bueno, aparte de tener el equipo, ya me parece que tenemos incluso imágenes, ¿no?, del recorrido que ha hecho la reina Leticia. Exacto, que he dicho todo el equipo, pero… Ahí la estamos viendo. Ahí tenemos imágenes ya del stand de Ceuta en Fitur. Que he dicho todo el equipo, pero no he dicho el equipo que se ha desplegado allí, Antonio Sastre y Juanmi Armuña. Allí están los dos, precisamente para ofrecer todo… Bueno, hay que decir que, bueno, la imagen es de un stand muy moderno, ¿eh? Según estoy observando aquí por las imágenes, es muy modernista el stand. Que no son como los de tu tiempo, ¿eh? No, no, hombre, es que en mis tiempos son ya muy viejos y han cambiado. Pero sí me agrada porque a mí los stand cargados o muy sofisticados, por ejemplo, como el de Melilla, ¿no? Que era una playa con dos chicas en bikini y tal, pues creo que se sale ya de la modernidad. Y ese stand… Podríamos decir que es un stand, tal y como se denomina, muy diáfano, predomina el blanco. Son ciento cincuenta y siete. Sí, siete metros cuadrados, está en el pabellón número nueve de IFEMA, justo al lado de los stand de Tour España, Madrid o Galicia, entre otros, claro. Porque aquello es una feria, como bien dice, aparte de ser un referente dentro del sector, bueno, pues no sé la cantidad de… Estamos observando la cantidad de publicaciones y de información que se ofrece allí de Ceuta. Hemos visto en este mostrador, aparte de los postes que se regalan, una serie de publicaciones que son muy interesantes, que quizás incluso muchos ceutinos la conocemos, ¿no? Fijaros también, no sé si habéis dado cuenta del detalle del mapa de nuestra ciudad, presentado en blanco y azul, bueno, pues haciendo alusión al mar, lógicamente. Al diputado Juan Bravo, al director del Hotel Tris, los senadores, me supongo también estará el presidente. Sí, por supuesto, esta mañana ya inaugurada por la reina Leticia. Parece que en el stand de Ceuta, lógicamente, llevaban un equipo en cuanto a que se contaba con la colaboración de las navieras que operaban en el estrecho, de dos hoteles de la ciudad, de agencias de viajes… Sí, los que realmente tienen que mover el turismo, pero… Los operadores que, de alguna manera, sean público o privado, tienen relación… Sí, pero esta mañana yo creo que la presencia es fundamental, a diferencia de otro año del presidente y de su gabinete, porque se esperaba la presencia de la reina de España. A las diez y media, la reina Leticia, si no me falla a mí los datos, que los tengo todos en la memoria, para acudir a la inauguración, evidentemente tiene que dedicar las palabras y demás, luego el recorrido. Y parece ser que a las once y media es cuando estaba previsto que ya la reina hubiese finalizado todo lo que tenía que emprender allí. De todas formas, en la primera conexión que tengamos con el compañero ya nos dirá si ha resultado así o no. Y, por supuesto, estaba previsto que visitara el stand de Ceuta y sería recibida por el presidente de la ciudad. Quiero destacar, si me lo permite, a Isabel presidente, el esfuerzo que está haciendo esta casa, sin ningún costo para el ayuntamiento, de una retransmisión en directo a través de internet, a través de la radio y mañana de la prensa, de todo lo que va a estar ocurriendo. Yo ignoro si la televisión pública también lo estará dando en directo o dará solamente información. Claro, todo el trabajo, al margen de estos dos días de programa, aquí en La Voz del Faro, todo el trabajo igual se va a volcar en las redes, como ha dicho Rafael. Y también, por supuesto, acompañará al periódico El Faro con el sistema QR, como sabéis, el código QR. Ya tenemos preparado a Juanmi Armuña. Allí no sabemos exactamente dónde está el compañero, así que vamos a darle paso. Juanmi, buenos días. Muy buenos días, Monse. ¿Qué tal? Buenos días. Juanmi, no sé si te llega bien la señal. ¿Te llega bien? ¿Nos oyes? Sí. Perfecto, pues empieza a comentar. Mucho más que sí. Perfecto, a comentar porque ahora mismo tú eres nuestros ojos, nuestras manos, nuestros pies, todo. Pues mira, Monse, os cuento. Estamos en el stand de Ceuta en Fitur, que se encuentra en el pabellón número 9, justo entre los pabellones de Galicia y de Puente Genil. Esta mañana, sobre las 11 y cuarto, la reina de España, doña Leticia, ha visitado el stand de Ceuta. Allí ha podido saludar al presidente de la ciudad, Juan Vivas, y a los parlamentarios ceutíes. La reina ha estado también con los ministros Ana Pasto y José Manuel Soria. Y, bueno, hemos estado después hablando con el presidente Vivas y nos ha comentado que ha aprovechado ese minutito que ha tenido para hablar con la reina, para reiterarle de nuevo que Ceuta tiene el amor a España y la españolidad impresa en su ADN. Perfecto. Me supongo también habrá aprovechado para invitar a que su majestad visite en Ceuta, tanto la reina como el rey visite en Ceuta ya, como rey y no como príncipe, porque lo hicieron en su día como príncipe, posiblemente, y lo que le habrá aprovechado el presidente para reiterarle la invitación de todos los ceutíes a que se dé una vuelta por esta tierra española. Sí, exacto, Rafael. En esa línea ha ido la conversación que ha mantenido el presidente con doña Leticia. Decir también que el presidente ha tenido esta mañana la oportunidad de hablar con varios ministros y saludar a la presidenta de la Comunidad de Madrid. Y ha mantenido también una conversación con el viceconsejero de turismo del Gobierno de Melilla, con Javier Mateo. Ambos han compartido los atractivos de una y otra ciudad autónoma y han estado un rato hablando de qué manera podían potenciar el turismo y las visitas a ambas ciudades autónomas. Juanmi, ¿qué nos puedes contar del stand que tiene a tu espalda, el stand de Ceuta? Sí. Pues mira, el stand de Ceuta es un stand muy abierto, en el que podemos ver tres mesas que están dedicadas a las reuniones de los empresarios y de los turoperadores. También nos encontramos con un gran puesto en el que hay información, hay trísticos y hay dísticos y folletos en el que, bueno, pues se explica cómo llegar a Ceuta, cuáles son sus atractivos turísticos, la gastronomía. Vemos también un cartel del Festival Tijitana que se va a repetir este año de nuevo en el mes de septiembre. Estamos observando, Luismi, también que hay unas pantallas… Concretamente estamos viendo ahora el mostrador en el que se encuentra la información de Ceuta. Sí, Luismi, estamos observando que existen unas pantallas donde… Vamos a hablar con sus responsables, a ver qué nos cuentan. Es que le llega con retardo, es Juanmi. Hola, buenas. Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Podrías contarnos qué es lo que se ofrece en este mostrador? Bueno, pues un poco de información en general de todo lo que la gente puede hacer en Ceuta. Información de turística, las guías en distintos idiomas, el plano de la ciudad, información de turoperadores de la ciudad también para llegar a pasar unos días en Ceuta. Y también algunas empresas de buceo, de kayaks y, bueno, pues un poco todo lo que se puede hacer en la ciudad. ¿Cuáles son las preguntas más comunes que plantean los visitantes? Bueno, sobre todo cómo llegar, porque aunque Ceuta es una ciudad española como Madrid, hay mucha gente que no sabe que tiene que ir a Salgecita, a coger un barco y, sobre todo eso, cómo llegar. Pues mira, estoy aquí, voy a pasar unos días a la Costa del Sol, ¿cómo me voy a Ceuta? Y entonces, bueno, pues le ofrecemos la manera, ¿no? Le contamos un poco cómo tienen que hacerlo. Muchísimas gracias. Perdona, compañero Juanmi. Y aquí seguimos en el stand, compañero. Mientras, sí. Vemos también que hay una gran pantalla en la que se proyectan distintas actividades deportivas que se pueden hacer en la ciudad autónoma. Anteriormente había un vídeo de Tingitana y la verdad que los visitantes, las personas que pasaban por el stand, se están parando en el stand de Ceuta y están conociendo, pues eso, la oferta turística y los atractivos que ofrece la ciudad autónoma. Juanmi, me parece que a tu espalda está justo el presidente de la ciudad, porque al menos te podrías acercar y conversar unos minutos con él, si es posible. Sí, en directo. Está justo detrás tuya. El presidente de la ciudad para que se pongan en contacto directamente con nosotros. Vamos a ir a buscarlo. El presidente se ha dedicado a saludar en este momento. Ahora mismo tiene compromiso, presidente. Vamos a intentar cogerlo justo después de la conversación. Sí, compañero. Mientras esperamos a que el presidente atienda a las personas que está atendiendo ahora mismo, nos podéis comentar. Primera experiencia para ti, no lo sé, el acudir allí a Fitur y sabemos que, bueno, es una experiencia que va a ser inolvidable. Mientras, para hacer tiempo, mientras puedes contactar con el presidente y, si no, cualquier otro, bueno, pues, miembro destacado de la ciudad. Ya queda libre, queda libre el presidente dentro de un segundo. Sí, pero… El presidente de la Autoridad Portuaria le habrá traído algún alto cargo de portuario del Estado. Claro, pero es que a tener en cuenta que al compañero le llega todo con mucho retardo. Si hablamos los tres a la vez es peor porque para él es un guirigay. Así que hay que hablar despacito para que él vaya recibiendo y pueda ir actuando. Todo le llega a él con retardo. Cuando nosotros terminamos, él todavía nos está oyendo hablar y yo sé que eso es muy complicado, al margen del ruido, del sonido que hay allí, que es ensordecedor para las conexiones en directo. El presidente del puerto iba, creo que con la secretaria de Estado de Puerto, algo por… No sé el cargo exactamente que tiene, creo que había sido invitado a Madrid y está conversando en estos momentos. El presidente del puerto se lo ha presentado al capitán marítimo con la máxima responsable de puerto de España, creo que es, o con la… uno de los máximos responsables de puerto de España. Yo creo, Juanmi, que conociendo cómo es nuestro presidente, si te sitúas justo frente a él, que te vea, y vas introduciendo el micrófono y dices «estamos en directo, señor presidente». Sí, estoy justo frente a él. Exactamente, seguro que nos atenderá porque lo entenderá. Él sabe perfectamente lo que suponen unas conexiones en directo. Y, en concreto, Juanmi… Perfecto. Presidente, disculpe, estamos en directo en el faro de la región. ¿Veis? Un pequeño balance de lo que es el presidente del puerto de España. Lo que se ha realizado por parte de los profesionales del área de turismo de la ciudad está dando el resultado que se requería, que era poner en evidencia, una vez más, en esta plataforma inigualable, que es la Feria de Turismo, la realidad de Ceuta, de ciudad atractiva, mágica, hermosa, abierta, digna de ser conocida. Y, al mismo tiempo, también positivo porque hemos tenido el honor de recibir en este trozo de Ceuta a su majestad la reina y, por tanto, de transmitirle el nombre de los Ceutíes, nuestro sincero sentimiento de afecto, de consideración, de respeto y de lealtad. De lealtad a la institución y de lealtad a España, que, como bien saben todos los Ceutíes, forma parte del ADN de nuestra ciudad, muy noble y muy leal. Si usted me preguntaba antes de la mesa si le ha planteado o si le ha pedido que visite la ciudad autónoma como reina. Bueno, es que a la reina no hay que invitarla. A la reina, cuando vaya a Ceuta, y estoy seguro de que va a ir, irá a su casa. Por tanto, a nadie se le invita a su casa. Ceuta es su casa. Lo que sí ella ha tenido hoy el gesto, habiendo aquí muchas representaciones institucionales y territoriales, pues de seleccionar entre ellas a Ceuta para tener este gesto de consideración, no hacia una institución determinada, no a un Gobierno determinado, como es nuestro caso, sino de consideración a los Ceutíes. Y eso me parece extraordinariamente positivo e importante para todos. ¿Dónde se van a centrar los esfuerzos, compañero? Su presencia también contribuye a divulgar y a transmitir la mejor imagen. Juanmi, si le puedes pasar el pinganín al presidente. Muchas gracias. ¿Dónde se van a centrar los esfuerzos? Pues ahí escuchábamos al presidente, que ha dicho que… ¿Disculpe? Sí, es que… No, te lo había intentado introducirte la… Sí, te oímos, te oímos, Juanmi. Sí. No, que… Eso, lo que comentaba el presidente, ¿no? Que a la reina no hace falta invitarla, ¿no? Que Ceuta es su casa y él siempre aprovecha, ¿no? La oportunidad para pedirle que visite Ceuta, en este caso, como reina. Una cosa que me llama mucho la atención y me gusta del stand de Ceuta es que no tiene puertas, ¿no? Aquí nadie tiene que llamar a la puerta porque no tiene puerta, ¿no? Es un stand muy abierto y que está muy a la vista de las personas que visiten este pabellón número 9. Está el consejero por ahí. Ahora, a ver, Juanmi, mientras seguimos conversando contigo, tú siempre vete moviendo, ve buscando cualquier invitado y tú tienes prioridad siempre. Aunque yo esté hablando, tú tienes prioridad. Cualquiera de los que estemos aquí en la mesa, tú tienes prioridad. Solo que nosotros vamos hablando y a ti te va llegando nuestro sonido con retardo, pero tú tienes prioridad, ¿de acuerdo? Para cualquier invitado. Prepárate la bolsa que sabes que todo el mundo se viene de Madrid con una bolsa llena de recuerdos. O sea que prepárate tu bolsa también. Aquí queremos recuerdos cuando volváis a Ceuta. Vamos a comprar algunos recuerdos. Qué bonito. Estábamos comentando también. Tú sigue buscando cualquier... A ver si podemos tener en directo al consejero. Y lo dicho, tener en cuenta el ruido, que los es ensordecedor allí, para que pueda oírnos a nosotros. ¿Monse? Sí, perfecto. ¿Monse? Perfecto, sí. ¿Me escuchan? Te oímos perfectamente. Mira, tenemos aquí al gerente de servicios turísticos, Rafael Montero. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Rafael Montero? ¿Qué tal? Bien, bien, muy bien. Aquí estamos otro año más en Fitur y, bueno, intentando traer parte de Ceuta aquí a la capital y que todo el mundo pueda ver lo que Ceuta puede aportar al mundo turístico. Es muy importante la presencia en esta feria, ¿no? ¿Por qué? Es importantísimo. Importantísimo desde el punto de vista de que estamos hablando que es una feria internacional de turismo de las más importantes del mundo. Siendo en Madrid, siendo en España, siendo Ceuta España, está claro que si todas las comunidades autonómicas están aquí, nosotros no podemos ser menos. Podremos traer un stand más chiquitito, pero no menos digno que Andalucía, que tiene un pabellón. Yo creo que Ceuta está perfectamente identificada en Fitur, en el pabellón, que transmite lo que deseamos todos, una Ceuta abierta, una Ceuta cultural, una Ceuta deportiva y todo eso es lo que desde servicios turísticos y desde el stand de Ceuta transmitimos no solamente a la capital, a Madrid, sino al resto del mundo y a todos los visitantes que por aquí van a pasar durante estos días. ¿Cuáles son los objetivos que se han marcado para esta feria? En principio no nos hemos marcado un objetivo cerrado. Nosotros la pretensión es poder transmitir. Se trata, Ceuta como todos sabemos, no es un objetivo, un destino turístico como tal, no es un destino de sol y playa, no es un destino que todo el mundo tenga en la cabeza, pero sí es cierto de que aprovechando ese flujo tan importante de gente que por aquí va a pasar, no solamente de particulares, sino también de profesionales, de turoperadores, intentar que haya algo de Ceuta que les atraiga. Y para eso estamos aquí y para eso estamos trabajando. ¿Qué pasa con el Salsone? ¿Qué pasa con el Salsone? Pregunta. Perdona, Rafael, me preguntan qué pasa con el Salsone. Pues no lo sé, qué es lo que ocurre con Salsone, porque yo no sé, es que es un proyecto de la ciudad, un proyecto turístico maravilloso y de hecho esta tarde a las cuatro yo estaré en Tour España representando a servicios turísticos de Ceuta y apoyando el proyecto de Salsone desde Ceuta. ¿Qué te parece este proyecto? Perfecto. Me parece muy interesante, muy, muy interesante. Es otra forma de mostrar Ceuta a España y al mundo. De acuerdo, Juanmi, tú sigues, insisto, tú eres nuestros pies, nuestras manos, nuestros ojos, todo. Tú ve visualizando por ahí cualquier invitado que tengas. En el momento que lo tengas, tú entras, le entras, vamos, a saco, hablando mal y pronto y yo me callo, yo o cualquiera de los que estamos en la mesa. ¿De acuerdo? Tú eres el que manda, el que comandas y diriges. Yo, mientras, nos vamos enrollando hasta que tú tengas al siguiente invitado. Por cierto, que hemos observado el corte de pelo tan moderno que tenía Rafael Montero Ábalos, el súper moderno, porque ese es el que se lleva ahora, lo llevan todos los jóvenes y está al día. Me ha llamado la atención y, además, le queda muy bien. Sigue buscando por ahí cualquier persona, bueno, pues, quiero decir, destacada del Gobierno. Y mira, por ejemplo, detrás tuyas, detrás tuya, perdón, tienes a dos personas que están vestidas con atuendo, bueno, pues, de otra época. No sé si son los de Galicia, no lo sé, porque veo ahí Galicia. Bueno, pues, por curiosidad, ¿puedes preguntarles qué hacen ahí? Hola, muy buenas. Somos del Faro Televisión. ¿Son de Galicia? No, somos de Pastrana, Guadalajara. Y representamos al Festival Ducal que hacemos todos los años, a mediados de julio. Y lo que hacemos es un poco rememorarnos a nuestra historia, al siglo XVI, cuando la princesa Éboli y Santa Teresa estuvieron allí. Un atuendo que llama la atención, ¿no? Claro. Es poco discreto, digámoslo así. Es un atuendo que realizamos nosotros mismos en el taller que tenemos en Pastrana. Y son trajes que están basados en cuadros del siglo XVI. Este, concretamente, es de Ana de Austria. ¿Se han hecho muchos selfies los visitantes con vosotros? Unos cuantos, unos cuantos. Triunfamos, las cosas como son. Triunfamos. Con muchísima suerte. A vosotros, gracias. Copiando ahí para próxima edición de Carnaval, compañero. Tenemos ahí a una delegación de la Edad Media. Claro, yo he dicho Galicia, pero fíjate lo que sabemos, del siglo XVI. Me tienen que recomendar algunas ideas. Sí, sí. Juanmi, le iba a decir, compañero, Juanmi, me insiste el contertulio, Rafael, que busques algún consejero, como si no lo supieras ya. Es lo que estás intentando o estamos intentando. Tú que visualizas todo ahí y tú aprovecha todo lo que veas por el camino. Aprovecha y acercamos la realidad de lo que se está viviendo allí. Vamos a buscar al consejero de Juventud, Deporte, Turismo y Fiesta. Venga, perfecto. Vámonos con Fernando Ramos. Tú aprovecha que tú eres todo para nosotros. Consejero, muy buenas. Buenas. Vamos en directo en el Faro Televisión. Buenas tardes. O buenos días. Bueno, sí, es la una. Buenas tardes ya. Bueno, ya se ha inaugurado Fitur. El Gobierno tiene muchas expectativas en esta esfera, ¿no? Es importante la presencia de este gusto. Bueno, la verdad que es muy importante. Bueno, más que importante, es necesaria porque, como todos sabéis, me gustaría que cambiáramos de sitio para que se viera a estar un poquito mejor. Sí. Ya que, bueno, es importante, ¿no? Es necesaria. Hay que estar en Fitur porque es donde están presentes todas las ciudades que tienen algo que ofrecer en turismo y ceutano es menos. Tenemos aquí, es donde estamos trabajando precisamente para eso, para fomentar y potenciar y establecer vínculos con las empresas que son, en definitiva, las que nos tienen que llevar turistas a la ciudad. Ya, supongo que en estos días, pues, hay diversas reuniones con tus operadores, empresarios. ¿Nos puede adelantar ya algo? ¿Ya ha habido algún encuentro? Los encuentros, bueno, la feria ha empezado esta mañana y lo que sí le puedo decir es que, bueno, si el resto de la feria transcurre como ha empezado, pues, sacaremos una muy buena nota porque si tenemos en cuenta que hay ciento, ciento ochenta, más de ciento ochenta están en Fitur y la reina, Leticia, viene a Fitur y pasa por cuatro stands de Fitur y uno de ellos es Ceuta, pues, para nosotros, pues, es un orgullo. Es un orgullo que Ceuta esté en el mapa de Fitur y que Ceuta, pues, esté en el mapa de España a nivel nacional y a nivel internacional. Juanmi, ¿se han marcado algunos objetivos con la presencia de Ceuta en la feria? Bueno, los objetivos son aumentar el número de visitantes a la ciudad. Ese es el objetivo, pero un objetivo permanente, independientemente de que vengamos a la feria o no. Ceuta creemos en el potencial del turismo, miramos hacia el turismo como la fuente que tenemos para el ingreso de la ciudad y porque el clima, si nos lo permite, estando rodeado de mar, el turismo de Ceuta tiene que estar fundamentalmente ligado al deporte porque es lo que nuestras condiciones climáticas nos permiten. Luis, ¿qué son las acciones que por parte del Gobierno se están llamando a cabo para facilitar la ligada de visitantes? Bueno, como bien sabes, se está trabajando en muchos frentes, se está trabajando en colaboración con las diferentes empresas navieras para tener un precio reducido en los barcos. También se está trabajando para mejorar la oferta hotelera. Se está trabajando también, por otro lado, como ya saben también, en la construcción de una nueva frontera que dinamice la afluencia de público desde nuestro país vecino, que ya sabemos que ahí hay un nicho importante de mercado en lo que a turistas se refiere. Eso es fundamental en lo que se refiere a la infraestructura de la ciudad. Y luego, en el tema deportivo, numerosas pruebas deportivas. La Copa del Estrecho, que ya el año pasado contó con más de 600 participantes. Y se va a hacer también la prueba de la legión en Ceuta, al igual que se hace en Melilla y en Ronda. Juanmi, hemos visto antes conversando con el viceconsejero de turismo del Gobierno de Melilla, con Javier Mateo. ¿Qué han hablado? ¿Han hablado de alguna colaboración conjunta? Sí, precisamente esa ha sido una de las acciones que ya hemos llevado a cabo. Hemos cerrado una reunión para finales de febrero, que será la que establezca una conexión para futuros acuerdos comerciales que, en definitiva, sirvan para proteger nuestro turismo y el suyo. Tenemos una pregunta para el consejero. Sí, conjuntamente. ¿Qué tipo de acuerdos estamos hablando? Bueno, esa es una pregunta de nota y, bueno, el carnet adivino no lo tengo todavía. Pero, bueno, acuerdos no se saben. Acuerdos de colaboración y de hermanamiento, como no podía ser de otra forma, entre Ceuta y Melilla. Juanmi, pregúntale al consejero si su bautizo ha sido muy importante, ya que es la primera vez y tiene la suerte de que asista a la reina. Bueno, el consejero es su bautizo como consejero de este área, ¿no? Y ha tenido la suerte de que estaba la reina, ¿no? De que ha visitado a la reina. Bueno, pues sí, eso le he comentado anteriormente. Es mi estreno como consejero y, afortunadamente, pues la presencia de la reina, pues para mí es una satisfacción. Yo le quiero trasladar aquí a todos los CUTIES que, bueno, que es un orgullo para Ceuta el hecho de que la reina venga al stand. Nuestro presidente también ha podido estar con ella en la recepción, con todos los presidentes de las diferentes comunidades autónomas de España y de la ciudad autónoma de Melilla también. Y, bueno, pues poco más que contaros. Ya cuando acabe FITUR ya haremos una valoración exhaustiva y daremos todos los datos de todas las acciones que se han emprendido para fomentar el turismo en la ciudad, de eso es de lo que se trata. Recuerdele al consejero que estamos en directo y que se va a retransmitir todo en directo. Pues ahí nos decía el consejero que ya se ha fijado una reunión con los responsables de turismo de Melilla para el mes de febrero para trazar, ¿no?, esas líneas a seguir para fomentar el turismo en ambas ciudades. Juanmi, ¿está...? ¿Seguimos...? Sí, ¿me escucha? Haciendo una visita por el stand. Sí. ¿Están retransmitiendo Teleceuta en directo al igual que nosotros? ¿Están retransmitiendo la televisión pública...? Yo ahora mismo no los veo. ¿Eh? O sea, que no están haciendo el esfuerzo que nosotros estamos haciendo en este momento. No, no lo sabemos, Rafael. En cualquier caso, yo creo que nos importa lo que estamos haciendo nosotros, ¿no? No, no, pero hombre, yo pregunto porque es una pregunta que a mí me preocupa, ¿no? Ya, pero vamos a enterarnos, te vas a enterar. O sea, que ahora mismo lo que ofrecemos nosotros y lo que estamos sirviendo. Y me dice el compañero Daniel Serrán que hay que ir cortando ya porque dice que la señal se va a perder en nada. Juanmi, ¿tú comandas? ¿Qué tenías preparado ahí? Porque si no, nos despedimos ya. Sí. Mira, compañero, tenía pensado tomándoos un respiro aquí en la zona de Ceuta Star, de la cerveza. Perfecto. Vamos con Ceuta Star. Venga. Hola, hola. Bueno, ¿qué tal? ¿Qué supone vuestra participación en el stand de Ceuta en Fitur? Bueno, pues se está acercando bastantes personas, además con mucha curiosidad porque dice, ¿esto que está hecho en Ceuta? Y digo, sí, hombre, en Ceuta, claro, también se hace cerveza, se hace muchas cosas. ¿Cuál es la característica de esta cerveza? ¿Qué es la diferencia de las demás? Bueno, pues primero el trabajo que es, ¿no? Pues llevar de todas las materias primas a Ceuta y el hacerlo allí con todos los problemas, ¿no? Que conlleva. Y bueno, que está hecho también con agua de la desaladora que al fin y al cabo es agua del estrecho, ¿no? Yo creo que, aunque después también en la fábrica le damos un tratamiento de osmosis, pero bueno, también es agua del estrecho, ¿no? Es una cerveza 100% caballa, ¿no? Sí, sí, totalmente caballa, vamos. Muchísima suerte en esta participación. Venga, gracias. Gracias a ustedes también. Juanmi, compañero, excelente trabajo. Os queda todavía una larga jornada. Mañana de nuevo conexiones aquí. Un abrazo para los dos. Que no os canséis mucho. Dormir y reservar fuerzas para mañana, ¿de acuerdo? Y nos encontramos. Enhorabuena por el trabajo. Muchas gracias. Bueno, es un trabajo que se hace con gusto, ¿no? La verdad que se está muy bien aquí en el stand de Ceuta. Estás conociendo gente y están difundiendo, ¿no? Lo que Ceuta está haciendo fuera de la ciudad para atraer a turistas. Sugerencia para mañana, compañero, que no estás en las tablas del auditorio. El meneíto de… Eso déjalo para el día del COAC. ¿El qué, perdona? El bailoteo. Venga, compañero, gracias. Un saludo, compañero. Gracias. Por lo que le llama la atención, si el hombre se está moviendo… No, al contrario, si es que son cosas curiosas que nuestra audiencia tiene que saber, porque pasa. Yo me quedo con lo que he visto, me quedo con tres conclusiones. La primera, que el stand es moderno y es diáfano, abierto, aunque aún está, como decían, modesto. Pero, bueno, se puede hacer con poco dinero cosas buenas y cosas bonitas, ¿no? Y el stand es bonito. En ese sentido me quedo. Me quedo con algo mucho más importante, porque yo creía que la visita de la reina era que iba pasando por diferentes stands y se iba parando. No, solamente se ha parado en cuatro stands de casi 200 que existen. Y elegir a Ceuta, yo creo que es un orgullo y un privilegio. Ahí tenemos las imágenes de la llegada de la reina. Sí, las estamos ofreciendo ahora, justo a los instantes. Allí estaba la cámara de Faro Televisión. Con el presidente recibiéndola. Es importantísimo. Ha sido en torno a las once y media de la mañana este encuentro con el presidente de la ciudad, que ha salido a su encuentro, mientras hacía ese recorrido, como hemos dicho, por estos stands de Fitur. Hay que decir que no la acompaña el rey, que el rey está muy ocupado recibiendo a los políticos para la formación de gobierno. Y que en esta ocasión solo ha sido la reina la que ha inaugurado Fitur. Pero, vamos, fíjate que tema, yo diría, a destacar que la reina se pare con todas nuestras autoridades, con verse unos minutos y solamente lo haya hecho en tres stands más de toda España. Sí, sí. Bueno, es importante, ¿no? Y yo creo que… Pero yo creo que es la nota, ¿no? Siempre, Rafael, que siempre tienen ese detalle y esa atención con nosotros en Fitur, en los últimos años. Podrían tenerlo con Melilla igual, ¿no? Y sin embargo, no. Yo creo que el cariño y la categoría que debe existir en la Casa Real en cuanto a… Yo creo que esa transmisión de cariño que se le brindó a los padres han sido, de alguna forma, recogidas por el hijo, ¿no? El padre, el rey Juan Carlos se emocionó. Yo estuve presente en ese acto en el ayuntamiento y se le saltaron las lágrimas cuando se le dio la llave de la ciudad, ¿no? Entonces, bueno, el sentimiento ese de… Tenía muchas ganas de venir a Ceuta. Sabes que no depende de las visitas reales, no depende de la Casa Real, sino de la agenda y de las autorizaciones, entre comillas, del Estado. Y se le vio muy emocionado cuando estuvo en Ceuta. Llevábamos ya muchos años. Muchos años. Siempre es un miembro de la familia real que inaugura Fitur. Otra vez ha tocado la infanta Cristina, ha sido la infanta Elena, el don Juan Carlos y el Sofía en otras ocasiones. Pero lo cierto es que hace ya muchos años que es un miembro de la Casa Real. Tú fuiste testigo, siendo muy joven, junto conmigo, cuando le invitamos en el 50 aniversario del Faro. Ha llevado ya 31 años. Sí, 31 años que tuvimos la oportunidad de invitarle y él nos expresó el deseo de venir y también nos dijo con claridad meridiana que su deseo tenía que ser compartido con el del Gobierno en el momento oportuno, ¿no? Tardó muchos años en que se cumpliera y así se lo expresé. Yo tuve la oportunidad de charlar en esas pequeñas tertulias que iba saludando por el ayuntamiento. Pero a pesar de aquello yo vi a un rey muy emocionado porque el recibimiento de Ceuta fue masivo, de un calor tremendo y un cariño tremendo hacia el rey. Y yo creo que eso se transmite en la familia real y de ahí quiero interpretar de que no es casual de que elija a Ceuta entre 200 estando. Ha sido, además, no ha sido una casualidad porque el desplazamiento del presidente Viva se ha debido este año a esto. O sea, el presidente Viva hace ya bastantes años que no va a fitur. No, no, es que ha sido avisado. Efectivamente, de que la reina iba a pasar por el estando de Ceuta y por ese motivo se ha desplazado. Se le ha comunicado al Gobierno de la ciudad de que la reina tenía interés en pararse y visitar el estando de Ceuta. Y de ahí el desplazamiento urgente del presidente Viva. Si no, yo creo que no hubiese sido. No, no hubiese sido a fitur porque hace ya bastantes años que no va. Que no va. Hace por lo menos tres o cuatro años, cinco, que no pise la feria de turismo. Bueno, pues yo creo que hemos cumplido bien hoy con ese equipo que tenemos allí destacado. Como decimos, mañana más intervenciones, también en la voz del faro. Y el poco tiempo que nos queda, escasamente nueve minutos. Da tiempo, digo yo, si dejamos de lado ya fitur de cualquier tema que queráis comentar de lo que aparece hoy en el diario El Faro de Ceuta. Bueno, ¿tenéis interés en alguno en concreto? No, yo iba a abordar un tema que ayer estuvimos hablando con el consejero de Fomento, el tema de las 317 viviendas. Y lo que tiene claro el consejero es que, después de la experiencia de anteriores ocasiones o después de otra experiencia, tiene muy claro que no tiene ninguna prisa. O sea, él quiere que todos los pasos se den dentro de…, que no haya el mínimo error. Ahora mismo, por ejemplo, no sabe cuánto tiempo se va a tardar en hacer las comprobaciones de cada una de las personas que resultaron beneficiadas en el sorteo. Después de eso se abrirá un periodo de alegaciones a la lista provisional, se confeccionará otra lista definitiva, habrá un nuevo periodo de alegaciones. Y él calcula, fíjate tú, la fecha que da para la entrega de las llaves. Habla entre Semana Santa y el verano. Se estaba hablando de tres meses, no quieren ningún problema. No, yo creo que el consejero ha salido escardado porque recién llegado le tocó la papeleta esta, nada desagradable. Y como jurista que quiere dar los pasos legales y que nunca tenga un problema por adelantar la fecha una semana, por ejemplo. Hombre, hay que cumplir los plazos, eso está claro. Y bueno, me parece bien, aunque a la necesidad de la entrega de vivienda es muy importante, que no haya ni un solo descontento, ni una sola duda, que es lo que pretende el consejero. Que es lo que se transmite hoy en las declaraciones de ayer y en las páginas del faro de hoy. Él dice, yo quiero hacer las cosas dentro de la legalidad sin prisa. Sin pausa, pero sin prisa. Exactamente, pero dentro de la legalidad y que nunca se me pueda tachar a mi consejería de que ha habido un error, como lo sucedido anteriormente en Envicesa, que tiene una historia para no recordar. ¿Querías puntualizar algo más en este sentido, compañero? No, porque él me comentaba también durante la entrevista y los momentos anteriores y posteriores a la misma, que lo cierto es que, por ejemplo, yo le planteaba, bueno, va a ser siempre el sorteo el método que se utilice para cualquier tipo de adjudicación. Porque estábamos hablando del tema del famoso proyecto ese, que Rafael no lo ve muy claro, que quiere hacer el Gobierno de que haya algún inversor que luego pueda alquilar la vivienda a las personas que la ciudad elija. Entonces, él dice que, bueno, que se podrá elegir cualquier otro método que sea transparente, que no sabe si el bombo será otra vez. Y el notario los que darán fe de cualquier posible adjudicación. Pero que su idea siempre que sea un método transparente. Eso no significa que se vuelva a utilizar otra vez el bombo. Se ha considerado que en esta ocasión el bombo era el método más lógico y normal, pero que para otras veces no se asegura en próximas promociones. Aunque ahora, por delante, hasta que haya una nueva promoción, tiempo queda, mínimo dos o tres años, pero que de momento no sabe. Pero, o sea, lo mismo a lo mejor ni el consejero ya, el propio consejero, ¿no? Claro, todo puede darse. Con lo cual, ahora mismo no hay tampoco ningún método. Yo no le conozco, se lo dije ayer, no le conozco porque es un chico joven, de un recorrido profesional, tampoco demasiado dilatado, porque hace poco tiempo que terminó. Pero, por los hechos que vienen demostrando y la valentía, si no lo paran o no se vicia o no se da un paso atrás, yo creo estar haciendo las cosas correctamente, ¿no? Porque se está echando hacia adelante con algo muy delicado, que es el que se cumpla la legalidad vigente en cuanto a urbanismo. Y ya son más de 30 expedientes lo que ha puesto en marcha para echar abajo las viviendas que son ilegales, ¿no? Esto, dicho así, parece muy fácil, pero el proceder es muy difícil. Y, bueno, hay que tener la idea muy clara y la valentía, porque siempre está el buenismo de decir, hombre, es una familia, lo ha hecho, se ha gastado dinero. Oiga, es una familia que lo ha hecho, se ha gastado dinero, pero lo ha hecho dentro de un terreno que no es suyo y además de una obra ilegal sin los permisos y sin los proyectos correspondientes. Y lamento mucho que se haya gastado dinero, pero más lamentaría que por no tener un proyecto en condiciones, mañana esa casa se caiga abajo y mate a cualquiera que pase junto a ella, ¿no? Tres minutos y ya llega la hora, entonces. Antes de la despedida, como siempre, luz y oscuridad. No sé si la oscuridad la observáis y la luz hoy. Bueno, la luz la tengo clarísima, la visita de la reina al stand de Ceuta, ¿no? Creo que eso para nosotros es importante y son mensajes que se mandan al resto de España, ¿no? Bueno, creo que es fundamental. Muchas veces los gestos son más importantes que los hechos. Yo voy a añadir a esa luz que ha dado Rafael también al trabajo de Juanmi Armuña porque no es fácil trabajar con esos medios moviéndose en directo y a nuestro compañero Antonio Sastre que está en Madrid. Bueno, pues lo dicho, hasta aquí ha llegado la edición, esta primera edición de La Voz del Faro. Ya sabéis que en el día de hoy corresponde después segunda hora, Ahora Contigo y seguiré con todos vosotros. Vamos camino de la una, es ahora boletín para estar informados de todo lo que pasa en nuestro país y en el resto del mundo, publicidad y de inmediato. Bueno, pues continuamos, como decía, con Ahora Contigo. Mañana volveremos con esas conexiones en directo allí desde el stand de Fitur o donde los compañeros estén porque ellos son los que mandan y comandan para eso, se han destacado allí. Se ha hecho el esfuerzo por parte de esta casa para ofreceros lo mejor de lo mejor. Todo ese trabajo también se va a volcar, bueno, pues en las redes, en Faro Televisión, en YouTube y también con los códigos QR en el diario El Faro de Ceuta. Esperemos que haya sido del agrado de todos vosotros. Con ese entusiasmo trabajamos diariamente para ofreceros lo mejor. Gracias por estar ahí y no se nos despisten, que continuamos. Gran Casino de Ceuta les ha ofrecido La Voz del Faro.